Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Hoy estamos con Rugedo Baño, fundador de Equipo. Hola, ¿qué tal? Bettina Gross, responsable de comunicación y talento de ITNIC. Y César Miguel Áñez, director de producto en Factoriado. Hola, ¿qué tal? Y yo mismo, Jordi Romero, CEO de Factorial. Hoy vamos a hablar de cultural fit y un poco de la cultura de las empresas, en concreto de las startups, para abrir la lata ruger. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ha evolucionado la cultura de Equipo y si crees que ha habido algunos momentos clave en la historia de la empresa? ¿Cuántos años hace que empezases, por cierto? Pues casi cinco años, ya. Pues cuéntanos un poquito tu punto de vista. Sí, nosotros empezamos siendo dos personas, yo y Albert, que es el CTO, mi socio. Dentro de ITNIC, así que también con la gente que estaba en ITNIC, que nos ha ayudado y ha estado involucrado en el negocio durante todo este tiempo, ¿no? Y bueno, hemos pasado, ahora somos más de 20 personas, se ha contratado un director general, ha habido cambios de departamentos relevantes, incorporación de repente de mucha gente. Así que, bueno, han habido cambios culturales que se tienen que gestionar y que al final es un reto interesante, ¿no? Porque al final por la empresa han pasado más de 50 personas, ¿no? ¿Y cómo definirías la cultura del momento de la fundación de Equipo? Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, teníamos muy poca experiencia y creo que al final un poco la personalidad de la gente que hay detrás es especialmente relevante. Y al final esto yo creo que marca un poco esa cultura de la empresa o esa actitud de la empresa. Muchas veces, pues, mimetiza con el equipo fundador, ¿no? Y la forma de hablar, de expresarse, de gestionar los problemas, pues yo creo que esto trasciende muchísimo a la gente, especialmente con equipos pequeños que están en contacto cada día, que están en contacto con el equipo fundador especialmente. Y ahí también yo creo que los cambios empiezan a venir en el momento en que cada vez los departamentos van creciendo, que hay un manager que tiene menos contacto con este equipo fundador, que este manager ha empezado a hacer relativamente poco y conoce menos esa cultura y cómo a partir de ahí, pues, debes mantener esta chispa a lo largo de esta vida, ¿no? Y bueno, nosotros yo creo que hay, yo creo que esencialmente dos fases. Una primera fase de equipo en donde pues éramos un equipo de unas 10 personas, gente muy joven, con muchas ganas, vivíamos, convivíamos muchísimo y yo creo que hay un segundo momento en donde no es que se profesionalice tampoco tanto, ¿no? La empresa tampoco no es que haya cambiado tan sustancialmente, pero al final pasas de 10 a 20 personas a nivel de estructura, incorporas mucha gente, por ejemplo, en ventas que tiene un enfoque distinto también de negocio y de cómo son estos objetivos, ¿no? Cuáles son sus, lo que más le aprieta, ¿no? Este día a día que es muy distinto a, pues, al fundador que tiene una visión, al equipo de desarrollo que siempre es un core muy fuerte que tiene otra visión no tan cortoplacista, ¿no? Y cómo a partir de ahí, ¿no? Pues esta empresa sigue viviendo con una cultura que tiene que ser fuerte, ¿no? Y se tiene que seguir trasladando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las cosas que hacemos y es lo primero, el primer contacto de una persona cuando entra, por ejemplo, en quipu, es yo metiéndole la chapa durante casi dos horas. O sea, inyectas la cultura en una chapa de dos horas. Es un poco el intento, ¿no? También un poco esa cultura en función del departamento, ¿no? De esta persona, pues también esta charla va más enfocada a un sitio u otro, pero sí que esa primera toma de contacto, ¿no? Sea, pues, con, en buen caso, conmigo, ¿no? Pero que esto ya ayude a como un punto de partida, ¿no? Y que sea un ancla también para esta persona y decir, oye, mira, pues, cuando tienes una duda, pues aquí también estoy yo, especialmente en un principio, ¿no? Donde acabas de aterrizar y estás un poco así perdido, ¿no? ¿Y qué les explicas exactamente en la chapa esta durante dos horas? Porque se pueden hablar de muchas cosas durante dos horas, pero ¿cómo haces referencias a la cultura de empresa de cara a que lo entiendan y se adapten? Porque, al final, también entiendo que es fácil porque si ya están contratados es porque habéis visto que hay al menos un atisbo de cultural fit entre la empresa y el trabajador. Entonces, será fácil. Pero, ¿quieres saber un poco así específicamente qué tipo de cosas? Esencialmente dos cosas. Una es un poco un pequeño, una retrospectiva de lo que hemos ido haciendo y, especialmente, cómo solucionamos los problemas. Yo creo que un poco el elemento común es este. Es decir, cómo hemos ido solucionando los problemas que nos hemos encontrado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esta charla un poco se acaba enfocando o haciendo más hincapié en aquello que va a ser más próximo a él. Pues, si es una persona de ventas, pues, más ya enfocado en esa área de ventas, en el tipo de cosas que la gente de ventas se encarga y así sucesivamente, ¿no? Pero, especialmente, el enfoque es este, ¿no? Y yo creo que esto puede sintetizar, ¿no? La forma en que se trabaja, en cómo se interactúa con el resto de equipo, etcétera, ¿no? ¿Y vosotros creéis que el cultural fit, o sea, se hace o se nace? Cuando hay una persona que llega a Kipu, por ejemplo, o a Factoria, o a cualquiera de las empresas en las que has estado, Betina, ¿tú crees que esa persona ya tiene predeterminado un cultural fit o se desarrolla con, digamos, con ganas por las dos partes? Yo diría, tal vez, que más que cultural fit va de valores, ¿no? Que compartes, como decías tú, la manera de tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo, en qué nos pasamos nosotros como humanos, como grupo de humanos, no? No sé si se puede decir cultura, porque al final, si viajas a una otra cultura, no encajas, porque es otra cultura, tiene otra manera de hacer las cosas, pero igual te vas adaptando, porque hay, de una manera, valores humanos que compartimos igual. Creo que más es eso. De hecho, Betina, es curioso que menciones esto, ¿no? Porque tú vienes de otra cultura, o sea, tú no naciste, creciste en Barcelona, pero ahora formas parte de esta cultura. ¿Tú crees que esta diferencia se ha ido acortando con el tiempo o siempre mantendrás una cierta distancia con la cultura del entorno que nos rodea ahora aquí? Me gustaría decir que no, que no mantenga distancia, pero, no sé, igual es yo que me ilusiono, ¿no? Pero no sé, no sé si... O sea, ¿tú crees que se puede salvar esta distancia? Yo creo que sí. Si no, creo que no estaría aquí, ¿no? Si no, no estaría a gusto viviendo en Barcelona, en este entorno. Y has hablado de valores. Durante los procesos de entrevista, de selección o de, ¿cómo se llama? Employer branding, ¿no? Incluso cuando explicas lo que es la empresa, ¿los valores se utilizan para dar a conocer qué tipo de empresa es Kipo, a nivel de cultura, de valores? A ver, se intenta. Siempre, al final, también los procesos hay de todo, ¿no? Y esto es algo que también hemos hablado. Por ejemplo, nosotros, yo creo, uno de los temas que tenemos que resolver ahora es, ¿no?, en estos procesos, cómo distintas partes del equipo interactúan, ¿no? Es algo que, por ejemplo, vosotros, yo creo que habéis implementado, ¿no? Que aunque estemos viendo a alguien de un departamento, gente de otro departamento conozca a este candidato. Correcto. Yo creo que es algo que nosotros, por ejemplo, no hacemos y deberíamos precisamente para esto, ¿no? Porque al final, y no tiene que ser necesariamente el fundador, ¿no? O sea, si al final hay gente en el equipo que hay este cultural fit, es igual si soy yo o es otra persona que compartimos estos valores y que puede anticipar si esta persona encaja más allá de la parte más puramente profesional, que probablemente una persona en otro departamento lo va a poder valorar, o será más complicado, pero sí que ayuda en esa parte de encaje cultural que para mí es una pieza igual de importante que el talento profesional que tenga esta persona, ¿no? Sí, de hecho, normalmente nosotros cuando hacemos procesos de selección, cuando intento explicar, que es muy difícil explicar lo que es la cultura y cómo es nuestra cultura, aparte del tema de valores y tal, que sí que lo tenemos documentado internamente, aunque no lo publicamos, y a veces me planteo si debería estar en la web públicamente, que la gente sepa qué tipo de empresa es factorial, pero intento explicar que la cultura de la empresa es como un ADN que va evolucionando, se va fusionando, va migrando, etcétera, y que el primer ADN de factorial en realidad es una parte de César, una parte de Bernat, otra parte de Pau y otra parte mía, porque es lo que hay, y de hecho de ahí sacamos los valores, nosotros vomitamos lo que creemos que somos de manera abstracta y tal, y la quinta persona que se incorporó le dijimos, vale, pues tú vas a expandir este ADN con tu manera de ser, y más vale que seamos compatibles, y la veinteava persona que se incorporó hace un par de semanas, no, de hecho este lunes, pues también contribuye al ADN de la empresa que va creciendo, ¿no? Creo que eso es muy importante que digas que expanda, ¿no? Porque a mí la idea del culture fit a veces me espanta un poco, ¿no? Me hace pensar que todos seamos iguales, que sea como un grupo completamente homogéneo, ¿no? Y eso creo que es... Inmutable, ¿no? Exacto. Que ya está definido y encajas o no encajas. Y justamente creo que en una pequeña estructura, una startup, necesitamos a alguien de fuera que tenga otras maneras de pensar, que tenga la capacidad de dudar, ¿no? De preguntar. Sí, por eso también mi planteo no es tanto yo explicar, ¿no? Pues se hace esto así, o sea, tal y cual, y esta es la forma de... Es más, la forma de solucionar estos problemas, que para mí es cómo te relacionas con el resto de gente, y por lo tanto cómo acabas entendiendo que hay una serie... Así que después yo creo que se puede transferir en valores o en, yo que sé, en mil cosas, ¿no? Pero al final sí que es que haya esa conexión entre un grupo humano que trabajen a gusto y que puedan trabajar a pleno rendimiento, ¿no? Y a partir de ahí cada uno tiene su personalidad y yo... Y al final, pues por ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos una persona en equipo que tuvo un impacto muy importante a nivel de cultura de la empresa, que fue Julia. Bueno, Julia se marchó y al final la suma de esta pieza, pues ha trascendido al resto de gente y al final ha seguido ese, no sé, dile espíritu, dile actitud, no sé cómo decirlo, pero que es necesaria ese pegamento, ¿no? Que, claro, pues el resto del equipo tiene que tomárselo como suyo y creérselo, ¿no? Para decir algo, no es que funcione. Y, Bettina, tú estuviste en PayPal hace unos cuantos años ya. PayPal, claro, es una empresa norteamericana. Tú estabas en Europa, ¿no? En Alemania como parte de la... ¿Cómo era la cultura de aquella empresa? ¿Cómo lo viviste tú? ¿En qué momento entraste? Para explicarnos un poquito de contexto. Bueno, era mi primer trabajo después de la uni. Había hecho como un año de trabajo en una startup en Francia, que estaba creciendo súper rápidamente, donde había un contacto muy, muy, muy estrecho con el equipo fundador y era, no sé, un ambiente contagioso. Entonces, justamente quería entrar en PayPal para ver cómo acabaría siendo una startup, ¿no? Cómo crece, cómo evoluciona. Quería ver procesos porque era súper positivo en París, pero era caos, ¿no? Tenías que buscarte la vida mucho. Y en PayPal, ¿cómo es la cultura? O sea, cuando entraste en PayPal, por ejemplo, una empresa madura ya en aquel momento, con seguro directores de recursos humanos y tal, te contaron los valores de la empresa, cómo se originó, hablaste con alguien muy senior de la empresa que te contó de dónde venimos, cuál es nuestra misión a la vida. Sí, se lo tomaron muy en serio. Teníamos, creo, una semana o dos de training solo sobre los valores, que significa ser un PayPalian, creo lo llamaban en ese momento. Había tests, tenía que hacer tests online. Había exámenes de cultura. Sí. Una vez hubieses entrado, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuando empiezo... Bueno, también el proceso de selección era súper largo. La verdad es que sí. Y fue interesante porque es como un... No sé, una manera de hacer muy, muy diferente, ¿no? Porque venía dado de arriba, ¿no? Es obvio, creo que siempre viene dado de alguien, ¿no? Como decíamos, de un fundador, pero de tenerlo en un papel... Bueno, no era un papel, era un software. Y tenían muchas reglas, pero también igual a veces hacen que te da libertad, ¿no? Porque sabes, cuando empiezas en algún sitio y hay reglas, entiendes cuál es... Qué se espera de ti, la empresa, y dónde tú puedes aportar. Mientras si vas como un poco nadando en el... Así, al aire, es difícil igual empezar como nueva persona en una empresa que no conoces. ¿Y cuál es? O sea, después de estas dos semanas, ¿no? De training y de hacer un test, what's next, ¿no? ¿Cómo, o sea, tienes un feedback? Te viene y te dicen, oye, ¿no encajas en esto o cómo...? No, no. Creo que igual esto ya lo habían definido bien en el proceso de selección, ¿no? Tenían bastante claro cómo querían que sea esta persona y luego habían muchos follow-ups. Teníamos una reunión mensual, no solo con el equipo, con mi director directo, digamos, sino también con el equipo de recursos humanos y esto ayudó mucho, ¿no? También porque yo empecé después de la uni, era mi primer trabajo. No tenías experiencia profesional. Y tenía que ver yo, exacto, cómo me voy a desarrollar, dónde voy... Y creo que me ayudó mucho tener una estructura así bien definida. Me ha gustado lo que has contado de las dos semanas estas. De hecho, en Facebook, que es una empresa que ahora está muy en boga y quizá en los próximos capítulos puedan saber de este tema, tienen un libro, que es el Pequeño Libro Rojo, que es un librillo pequeñito, que es los valores y la manera... The Facebook Way se llama, ¿no? Que de hecho, nuestro empleo y handbook se llama The Factorial Way porque me lo copié de Zuckerberg. Work in Progress desde hace un año. Pero tiene un librillo rojo que es la Biblia, ¿no? La Biblia del por qué estás aquí, cómo hacemos las cosas y otro día podemos hablar sobre esto. Una pregunta, que de hecho es un dilema que tuvimos con Betina el otro día durante un proceso de selección. Intentando sacar el cultural fit de un candidato, una potencial incorporación en factores, en mi caso, claro, a mí me tenta mucho preguntar temas privados de la vida de una persona que no son profesionales, que no están en el currículum. Entonces, ¿cómo se puede evaluar el cultural fit o el potencial cultural fit, porque seguramente tardes mucho en saberlo, durante el proceso sin romper leyes, sin no respetar la privacidad de los candidatos, etcétera? Yo creo que habría que hacer un ejercicio siempre a la hora de contratar y es que es preparar estas preguntas, ¿no? Al final tienes que tener mucho cuidado, sobre todo en temas de profiling y tal, de no preguntar lo que no toca y por las razones no adecuadas. Yo creo que casi cualquier pregunta en realidad debería estar aceptada siempre y cuando se haga por las razones adecuadas y de hecho has contado un ejemplo justo antes de empezar a grabar que era el de preguntar a alguien si usaba Mac o usaba PC. No, era... Era mucho más abierta. No, no, no. Era mucho más abierta. O sea, en un proceso de selección no técnico, porque en un proceso técnico ya asumo que esta información la tenemos en un proceso administrativo donde no hay... No es un programador o un diseñador de producto, pero para saber si era una persona un poco techie o si tenía... Pregunté qué ordenador tenía en casa, que es una pregunta personal, ¿no? Y luego también si tenía smartphone y qué smartphone tenía y si tenía smartwatch y si tenía tablet, pero el objetivo... Claro, es lo que digo, el objetivo no es tanto el... Ah, no, es que si no tienes Mac no eres guay, no entras en el cultural fit, sino es lo que has dicho, el saber si es una persona techie. Entonces, por eso digo, yo creo que las razones por las cuales hacer una pregunta, siempre y cuando sean positivas, sean honestas, yo creo que se pueden hacer ese tipo de preguntas. Y la mayoría de gente no creo que tenga ningún problema en contestar, ni se las va a tomar... A no ser que te pases demasiado. Ya. O que se va a tomar de la forma incorrecta. ¿Tú tienes que pensar que el otro día tenías una opinión respecto? Bueno, es una cuestión difícil, justamente, pero tal vez se pueden encontrar como maneras más abiertas para llegar a la información y ver el consenso, ¿no? Porque al final si esto sale, no sé, por ejemplo, una pregunta incluso aún más abierta, ¿no? Si una persona usa tecnología en su día a día, igual llegas a la misma información, pero sin ser tan directo, igual, no sé, no sé, ¿eh? Al final, yo creo que poder llegar a tener un momento de conversación con el candidato que también la otra persona también yo creo que es importante que esté cómoda porque al final es muy difícil en un proceso clásico, yo creo, de entrevista, que hay una posición de superioridad uno contra otro, ¿no? Al final. ¿Es superioridad? No, superioridad. Nosotros también no tenemos la tarea de venderla. Superioridad no sería la palabra, pero en todo caso al final es uno que está analizando a la otra persona idealmente, aunque muchas veces es al revés. Depende del mercado. Depende del mercado es al revés. O de la, como digamos, de la madurez de la persona, ¿no? Porque una persona, aunque sea... Una persona senior es hay que vender más que comprar, Tiro para atrás todo el dicho. No, 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 Eso lo cortamos más humilde. No, pero sí, sino el punto de que es tener una conversación de la persona esté confortable, tranquila y puedas un poco ir un paso más allá sin tener que preguntarle por su vida privada. Es más como razona, como escucha, como habla, como... No sé. Aunque la vida privada también es muy importante, ¿no? Dice, muchas veces tienes un trabajo simplemente por tener que ganar dinero, ¿no? Y en muchos casos lo que haces en tu tiempo libre es mucho más interesante y dice más de ti, ¿no? Claro, el problema es que entrar en ciertos puntos de vida privada, pues yo creo que aquí algunos hay preguntas que no estaremos de acuerdo y otra gente que sí lo hace, ¿no? O sea, al final... Dispara, Betina. No, es una pregunta que a mí me sigue rodeando por la cabeza, aún no encuentro respuesta. Me preguntaron si hay algo que otras personas no creen que yo sea capaz de hacer, que me como subestima. y no sé qué contestar. Me llevo como tres meses pensando en ello y creo que es buena pregunta, pero claro, hasta que yo no la sepa contestar es difícil hacérsela. O sea, algo que la gente no crea que eres capaz de hacer, pero tú sí que crees o sabes que eres capaz de hacer. Y aún no tengo respuesta, pero... Bueno, deberés para los oyentes. Ayúdate a Betina. No, es como súper abierta y puede salir cualquier cosa, ¿no? Y, no sé, de momento me parece buena pregunta, pero... Es complejo. Estos mind games para dejarte fuera de juego y entonces empezar a negociar sueldo, ¿no? Qué va, qué va. No, para entrar, para descubrir algo, no sé. Y yo, bueno, hay una pregunta, ¿no? Para ti, Jordi, que al final tú eres en Redwood, por ejemplo, que fue una empresa fundada aquí en Barcelona. Barcelona, sí, sí. Y que, bueno, de repente esta empresa pasa a tener un equipo de management con un núcleo muy importante americano, ¿no? Que esto yo creo que hay. ¿Hubo un choque cultural? ¿Qué impacto tuvo? ¿Convivieron las dos culturas? ¿Se pelearon? ¿Se absorbieron? Sí, de hecho, en Redwood el concepto de choque cultural, o sea, no es que hubiera un problema de cultura, yo creo, es que hubo dos culturas. O sea, la empresa se fundó en Barcelona por un emprendedor de Albacete, es albaceteño, no sé, argentino y albacete, por un emprendedor de Albacete en Barcelona con socios catalanes y españoles, con primeros empleados europeos, canadienses, pero todo muy alrededor de Barcelona, La manera de ser de lo que es una empresa de gente muy joven en Barcelona. Y a partir de aquí fue creciendo una cultura, ya no todos éramos 24 añeros como cuando se fundó la empresa, sino había gente un poco de todo, pero una cultura catalana, barcelonesa, española, europea, pero claramente marcada así. Y de repente la empresa, cogimos literalmente, volamos a San Francisco en un mundo extranjero para nosotros, en todos los sentidos, y la empresa plantó una semilla ahí y empezó a crecer con gente nativa de ahí, con gente que había estudiado en universidades americanas, con padres que habían estudiado en escuelas norteamericanas, con leyes, con supermercados, etcétera, y nosotros nos volvimos para acá. Entonces, de repente la empresa tenía una cultura europea, porque al final había gente de todas partes, pero una manera de ser más bien europea y una cultura, sobre todo Silicon Valley, que es americana multiplicado por 15.000 millones, porque es muy agresiva, muy ambiciosa, muy poderosa, en el sentido de que creemos que lo podemos hacer todo, y fue muy complicado, porque realmente se hablaban idiomas diferentes literalmente y culturalmente, y había dos personas que intentábamos hacer un poco de puente, yo iba mucho ahí y era como el implante de Barcelona en la oficina de San Francisco, bueno, habla de San Francisco, y luego ahí había una persona de producto que venía mucho aquí e intentaba comprender, pero al final ni la persona de allí acababa de comprender la gente de aquí, ni yo acababa de comprender cómo piensa esta gente porque dicen esta cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Había ejemplos, mire, se me ocurre una tontería, pero teníamos problemas en algún momento de que teníamos muchos bugs, o otro momento en que el churn era demasiado alto, ¿no? El producto pedía usuarios y clientes y dijimos, esto es la prioridad number one, hasta aquí todo bien, ¿no? Todos en el barco a hacer esto. Aquí, nuestra manera de hacer esto hubiéramos dicho, venga, pues hubiéramos puesto un póster que pone churn y hubiéramos puesto un roadmap y hubiéramos hecho cosas y hubiéramos ido a celebrar tal. La propuesta norteamericana que al final es donde está vacío y la cultura dominante en las decisiones de la empresa era vamos a hacer como un churn bounty. Es la persona individual que haga unas acciones que tal, se lleva 500 euros o que se lleva no sé qué, ¿no? Y entonces es como unos juegos del hambre contra el churn pero unos contra otros, ¿no? Y desde aquí todos nos juntábamos y decíamos, pero están locos. O sea, no tiene ningún sentido que nadie va a arreglar el churn aquí, que es un problema estructural que tenemos que... Y así con todo. Entonces, al final, lo que pasó es que la empresa siguieron dos culturas, al final la cultura americana siguió por su camino, la europea siguió por su camino y nunca se encontraron. Digamos, éramos algunos pocos que teníamos un poco de influencia de ambas e intentábamos traducir. Perdón, era un golpe. Intentábamos traducir, pero era una traducción, no era una integración. Y ahora, con un poco de retraso, ¿veis alguna opción, algo que habéis podido hacer para juntarlos? No sé. Yo no creo en el concepto de montar una empresa aquí, fichar un tío ahí y decir, haz la otra mitad de la empresa. O sea, la única manera que veo de que RedBus hubiera podido ir a Estados Unidos satisfactoriamente en cuanto a cultura, no en cuanto a negocio, hubiera sido que el equipo core de aquí, los que tenían más peso en el ADN hubieran sido el principio del ADN de ahí durante al menos tres años, no durante tres meses como fue el caso. Y aún así es un reto de narices. Pero lo que está claro es que no puedes contratar a cuatro personas y pretender que entiendan todo lo que quieres decir cuando no lo sabes ni decir. Porque para empezar teníamos todos 25, 26 años y sin grandes dotes directivas y de comunicación y de liderazgo se hacía un poco por feeling, ¿no? Cuando estás todo el día trabajando junto pues te entiendes, te miras y dices vale, esto lo hacemos porque tal, por Skype no se transmite esto. Y también yo creo que el remote working que es tema para otro podcast pero tiene unas dificultades estructurales que yo las vi ahí. Sí, es muy implícito al final. Y pensando en eso ¿cómo fue para ti César entrar en Factorial? cuando ya el equipo en los primeros tres eran tan tan cohesionados ¿no? No sé desde cuántos años conoces al Bernat y al Pau pero... Pues a Bernat lo conozco desde hace 13, 14 años y a Pau desde hace 6 años pero muy intensamente. Sí, pues yo en principio bien, o sea, a Bernat le conocía ya desde hace más tiempo, le conocía desde hace no sé, 3 años o así cuando empezó Factorial pero con Pau y Jordi la verdad que no nos conocíamos casi nada o sea, fue directo empezar a trabajar y realmente tampoco tuve mucho tiempo de pensar en la cultura o sea, estamos tan metidos en desarrollar el producto el primer producto que hicimos que yo creo que al final la compatibilidad de personalidades formó esa cultura de forma casi orgánica yo creo aparte de la discusión de los valores y tal esto formó parte de la formación de la cultura correcto, correcto, formó parte pero fue bastante orgánico al final yo creo que fue la compatibilidad de modo de ver las cosas la que hizo de forma orgánica pues funcionara las cosas no sé si estás de acuerdo también yo creo que en un porque por ejemplo yo en mi caso con Albert y con Bernat por ejemplo yo no cuando empezamos Kipo yo no nos conocía de nada pero yo creo que hay un punto cuando estás en un punto de partida en donde no tienes recursos y al final te juntas un poco grupo de personas y dices tío vamos a tirar esto para adelante y bueno tienes una ambición unas ganas de trabajar y empiezas a trabajar con esta persona y yo por ejemplo al final yo creo que he sido más ese primer proceso de tres meses trabajando sin que no existiera ni la empresa en donde ahí ya formas esa cultura de forma implícita que es simplemente un grupo de tres cuatro personas trabajando junto compartiendo un montón de horas de trabajo y viendo que pues puedes trabajar muchos años con esta gente o no y entonces ya este proyecto probablemente ni empieza directamente al final yo por ejemplo César te percibo como no hay parte de la fundación de Factorial porque al final es el momento en donde no hay nada donde no hay nada y dices bueno oye tampoco hay cultura hay una cultura implícita pero cuando estás ahí el primer día la acabas desarrollando en los primeros meses y yo creo que es el momento en donde ves si puedes trabajar o no con esta persona o con estas personas o dentro de este ecosistema en nuestro caso y se forja de forma implícita un poco y porque si no pues probablemente tú ni habrías empezado y habrías dicho bueno este tío con él pues dejémoslo al final además de eso yo creo que es importante o sea a partir del principio las cosas tienen que funcionar porque si no la empresa no va a funcionar es hacer cosas durante los meses siguientes para empezar a desarrollar esta cultura aparte de la parte orgánica pues yo que sé por ejemplo nosotros como muchas empresas entiendo empezamos a ir todos los viernes a comer juntos con todo el equipo nuevo que estaba entrando hacemos cuando entra un empleado nuevo un juego al principio nosotros hacemos un all hands up los viernes entonces cuando entra alguien nuevo hacemos un two truths one lie que hoy hemos tenido uno de hecho y eso da bastante rollo es un juego donde una persona tiene que decir dos verdades y una mentira sobre sí mismo y la gente tiene que adivinar haciendo una ronda de preguntas cuál es la mentira y solo la persona nueva que se incorpora sí la persona nueva que se incorpora hace esto lo ha hecho todo el mundo de hecho bueno igual como valentía forma parte de Factorial y eso es muy atrevido yo siempre me sorprendo con gente nueva que parece bastante tímida que casi no conoce el equipo y se lanza ahí y dices ¿dónde va? pero mola mucho porque llegas a conocer bastantes cosas de esa persona y es una muy buena forma de conocernos todos al final esto me lo copié de los americanos makes sense pero sí funciona muy bien de hecho ya hemos hecho todos Two Truths One Lie estamos también pensando a ver si se nos ocurre o si alguien nos sugiere otro juego en los comentarios de Youtube hay que suscribirse hay que suscribirse hay que darle a la campanita es muy importante flechido hacia arriba y os ha pasado que una persona aunque técnicamente súper buena encajando con todo el perfil lo que buscabais para esta posición al final por cuestiones digamos sociales de no poder conectar no colaborar con el equipo se acabó yendo razones sociales me parece un poco pero por razones de encaje por manera de encaje con el resto del equipo sí o sea en mi vida quizá tres o cuatro personas que pintaban muy bien sobre el papel pero al no conocer la persona o sea al solo ver sus achievements técnicos parecía brutal y luego no no te entiendes por lo que sea y ahí es el cultural fit es el fit en general es el encaje entre las personas al final para la persona misma tampoco claro no es para los dos si siente a gusto claro al final yo creo que hay un punto de que yo siempre digo dedicas muchas horas al trabajo alrededor de una serie de gente ya no es una cuestión del cultural fit ideal con la empresa es más que esta persona tiene que estar a gusto o sea no es un encaje es decir es que tienen que ir por narices y no a la calle sino es que al final o se dan las circunstancias en donde la gente está confortable pues que pues va a ser duro para todos al final pero igual es eso ¿no? el cultural fit que te sientes bien yo siempre lo digo al final para mí cuando dedicas ocho digo ocho horas pero bueno las horas que sea una buena parte del día trabajar si realmente no estás a gusto en ese entorno pues yo creo que no aporta nada a nadie y al final se puede convertir en un es que es un drama para todos tienes que ir con cuidado porque es lo que dice Jordi el ADN tiene que ser compatible entre los miembros del equipo actual y la nueva persona que entre y tienes que darte cuenta a tiempo de si esa persona no está encajando en la cultura de la empresa de quizás terminar la relación con esa persona o ayudarla a encajar pero si es irreversible tienes que darte cuenta muy rápido porque puede afectar a la buena cultura que vas a tener en tu empresa y ahora que estáis aquí equipo y factorial ¿pensáis que en general entre startups hay algo en común con una cultura digamos de tipo logía de empresa que está creciendo rápidamente con mucha inseguridad? yo creo que sí yo creo que hay un de hecho a veces lo hablamos cuando buscamos candidatos la experiencia en startup es irrelevante profesionalmente pero es esto precisamente yo creo que la gente que entienda el por qué hacemos las cosas que esperamos de nosotros mismos que esperamos de la empresa es muy distinto que cuando vas a trabajar a una empresa pequeña o grande pero una empresa que ya lo tiene todo resuelto que cada año tiene sus dividendos que tiene su propietario aquí estamos inventando algo todos y ser valiente es suficiente para hacer esto creo que tiene algo en común con todas las startups en mi opinión y luego se suma yo creo a este elemento común se suma que al final por ejemplo en nuestro caso con equipo en factorial es que estamos conviviendo también es que además somos dos empresas separadas con movidas distintas bueno además nuestras culturas se tocan mucho porque ahora mismo mientras estamos haciendo podcast gran parte de los equipos de equipos de factorial están abajo tomando unas cervezas que forma parte de lo que se hace si pero yo decía más en general en la vida o en el mundo pero yo lo que digo es que ambas cosas pasen además en nuestro caso es que compartimos casi un espacio físico y sin querer porque al final tampoco no se ha forzado ni se ha dado que viernes están ambos equipos haciendo birras y nadie ha dicho vete a hacer una birra con este tío de factorial sino que compartes un espacio y se da hemos roto la magia del podcast nadie sabía que era viernes por la tarde pero bueno como ahora ya lo hemos destacado vamos a dejarlo aquí que queremos bajar a tomar cervezas con nuestro equipo nos vemos la semana que viene suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra idnik itunes ebooks o rss para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en idnik.net abone ol abone ol